Shalom. Vamos a tratar de presentar esto sin ir a las escrituras, lo más rápido posible. Tenemos mucha información y es de gran importancia esto. Acabamos de hablar acerca de la religión y la razón que lo hicimos es para preparar el camino para esta presentación. Y es acerca de Islam, ser musulmano y ser, como se pronuncian ser, descendientes de Ismael. Y sí existe la conexión, pero vean la diferencia. El hombre debe vivir la Biblia por completo todos los días de su vida. Ahora, ¿qué decimos con esto? Que el personaje de Ismael solamente debe de ser un personaje personal, individuo, dentro de cada uno de nosotros, el cual superamos. Y nos vamos a ir en detalles a cómo sucede que Ismael siquiera nace y empieza a existir. Y la razón es porque esto nos va a indicar por qué es que existe Ismael y qué tenemos que hacer. Y cómo superarlo. La religión basada al personaje Ismael sí es una reflexión de lo que es Ismael. Pero a una escala crecida de tal, o sea, de forma grandísima, y no lo digo que es bueno. Ismael solamente debe de ser algo que nosotros dentro de cada uno de nosotros conquistamos. Sin embargo, se expresa en un sentido colectivo la ignorancia del mundo entero. Y cómo se refleja algo pequeño que no pudimos controlar en una transformación o en una imagen gigante creando un monstruo en donde grandes grupos, grandes cantidades de gentes forman grupos que piensan de una misma forma reflejando un pequeño aspecto del ser humano representado por Ismael. Ismael creando, 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 causando estos gigantes los cuales no debían haber llegado a ser gigantes. Ismael no es más que una consecuencia de una acción que uno toma. Pero no se debe de dejar llevar a crecer a proporciones fuera de este mundo. Ahora, no estamos hablando mal de los musulmanes y no estamos hablando mal de Islam. Pero tenemos que traer al frente la claridad para que superemos esto que nos detiene de ser más grandes de lo que jamás hemos sido. Ahora, tenemos que decir que Ismael se refleja en la cristianidad también y se refleja en el judaísmo y se refleja en el rastaman que no es llamado fiel y verdadero, rastafari. Que quede muy claro. Aunque son diferentes niveles, en diferentes lugares, en diferentes formas, pero el mismo concepto principal. Ahora vamos a entrar a este estudio de gran significancia porque en estos tiempos se ocupa esa claridad. Empecemos con Noé. Noé tuvo tres hijos. Yo no veo tres hijos. Yo veo de Noé, quien fue considerado justo ante los ojos del Creador. Suficiente para entregar a él la salvación, la paz, el shalom. El ser conforme a la voluntad de Yah, al menos respecto a la revelación de los tiempos en el espíritu de la profecía en la cual él se encontraba, se demostró aprobado en que recibió, superó la... Se demostró aprobado respecto a la prueba de esos tiempos. Por cuál razón, Noé tiene tres hijos, los cuales son sus espíritus, no quiero confundir a nadie, no sus espíritus, pero su fruto. El fruto de Noé. Ahora, el fruto lógico, el fruto del razonamiento que viene de Noé y cómo lo pudo multiplicar en su simiente. Y de estos frutos, de esta lógica, Jafet, Ham y Shem, sus esposas, yo las veo como sus iglesias, sus cuerpos, de lo que fueron capaces de recibir cada uno a su porción. Y de ellos tres fueron distribuidas las tierras del mundo. Es decir, de estas tres, filosofía se podría decir, tal vez sea una palabra más o menos, bueno, pues por falta de una mejor palabra, tal vez filosofía, y la mujer sea la iglesia o el cuerpo, la religión, que desciende de esa filosofía, tal vez esto sea una forma de explicarlo, pero tenemos que... Bueno, vamos a continuar. Sí, tenemos que mencionar que existe Jafet, Ham y Shem, existe esta trinidad, sin embargo, para todo, hay una dualidad. Y también existe una trinidad falsa. Escoge hoy este día, vida o muerte. Porque también tenemos los representantes malignos de todas las religiones que tienen su contraparte. Porque, sí, muchos de Islam en verdad quieren hacer lo que es bueno, a lo máximo de su habilidad, dependiendo lo poco que sepan. Pero hay otro tipo de Islam completamente maligno. Hay cristianos buenos, católicos buenos, así como lo hay malos. Hay rastas malos, así como lo hay buenos. Así es que recordemos que todo tiene su dualidad. Entonces vemos Jafet, Ham y Shem, y sus religiones, o sus esposas, sus mujeres, sus cuerpos, sus religiones. Vemos, y esto es una opinión personal, pero creemos nosotros que Jafet sería un tipo el cuerpo, Ham sería el alma, y Shem sería el espíritu. Ahora, Génesis capítulo 12, la prueba del hambre. Cuando entras a la tierra prometida, a lo espiritual, la primera prueba que vas a recibir es hambre, como lo es en todas las situaciones. ¿Cómo sabemos que Shem es lo espiritual? Porque Abraham viene de Shem, y Abraham fue llamado a entrar a la tierra de promesa, a lo espiritual. Había hambre en esa tierra. ¿Por cuál razón? Se equivocó, y fue a Egipto. No puedes satisfacer las necesidades espirituales con recursos materiales. Es un error. Solamente te traes, solamente obtienes las riquezas del mundo, que son un yugo pesado y molestoso para una persona espiritual. Y vas a encontrar con el tiempo que cargas con ese peso, el cual tú mismo tomaste por responsabilidad en la consecuencia de la acción que tomaste. Comer del árbol, de la fruta, de la ciencia del bien y el mal. Debes de sufrir el hambre, que al cabo sabemos que si Dios alimenta incluso las aves de los cielos y los animales en la tierra, en los files, ¿cómo mucho más va a alimentarte a ti? Sin embargo, es una prueba disciplinaria para aquellos en su tierra de promesa. Ahora, ¿cómo justificamos que Ham es el alma? Pues, el alma es un siervo, sin importar de quién. A alguien vas a servir, el alma va a servir a alguien o va a servir a lo que es inferior, el cuerpo, lo que es carnal, o vas a servir y resignarte a la voluntad de los cielos, de lo que es superior al Dios Todopoderoso. Por eso decimos que tal vez Ham es la representación del siervo, porque a Canaán se le dio por maldición, dice Noé, al menos fue la declaración de Noé que Canaán debía ser siervo de siervos. ¿Por cuál razón podemos hacer una conexión con el alma y Ham? Siervo de siervos, o vas a servir a la carne o vas a servir a Dios en el espíritu. El alma se encuentra en una posición apresionada por dos voluntades opuestas. Sin embargo, yo recomendaría que si era siervo al espíritu, porque es un yugo ligero en Cristo Jesús. Sin embargo, la carne vaya que peso, vaya que yugo. Ahora, el hambre, gente en la tierra, su tierra, espíritu, espiritual. Egipto, resignar al mundo. Egipto es un tipo del mundo típico, la típica tendencia en sustituir pérdida en fuerza espiritual con los recursos carnales del mundo. Debes de buscar con confesión y amendación la restauración de la presencia de ya, de Dios y su favor. Es decir, cuando uno pierde fuerza espiritual y se sale de la promesa de lo espiritual y entra a Egipto al mundo para obtener recursos materiales, esto siendo el error, habiendo reprobado la prueba espiritual del hambre, esto debe de ser para superar esto, esta equivocación uno debe de confesar el error que uno hizo y cambiar su forma de ser, arrepentirse en hechos, o sea, amendar, corregir su equivocación para así restaurar la presencia de ya ante a él o él ante ya y recuperar favor ante el creador. Tengo que mencionar antes de ir en detalle acerca de eso que el comer causa sueño y mientras uno duerme entra el adversario y siembra la mala la mala simiente, la mala semilla. Comer se puede decir que es un tipo desear, el deseo de la carne, se convierte en fantasías que son iguales al sueño y la acción es que entra el adversario y ahora cargas con la responsabilidad de un yugo pesado, un yugo carnal a una prueba, o sea, la la solución débil en fuerza espiritual para una necesidad espiritual. Ahora quería decir que, bueno, vamos a ver las notas que tenemos aquí escritos. Consecuencia, fruto del comer es el mundo o el alma. Bueno, te resignas al mundo, eres espiritual, estás en los cielos, sin embargo, vas al mundo, al alma, a lo que puedes mirar, sentir, lo que te parece ser satisfecho, que satisface a a los sentidos que se puede interpretar como el alma. Bueno, y su yugo, el peso en el alma, es decir, el error de ir a Egipto o al mundo, ese peso no lo carga los pies, sino el alma. tengo que decir que Sarai fue un perfecto ejemplo porque ella reconoció su error. No recuerdo las palabras exactas, pero dice, o sea, he aquí que yo he puesto este peso sobre mí misma, porque vio que Hagar había concebido o sea, había concebido simiente y Hagar empezó a mirar a Sarai con odio y Sarai se da cuenta, o sea, ¿a quién le va a echar la culpa? Fue su error. Ella trajo esto en sí misma el momento que le dijo a Abraham su esposo que tomara Hagar su sierva y que produciera simiente a través de Hagar en lugar de ella. Que al cabo ella era estéril, no podía tener hijos, pero lo que sucede es que al resultar Egipto perdió fuerza espiritual y ahora ella no siendo capaz de ver las cosas con fe, al menos no a la misma fuerza que pudo en tiempos anteriores previamente, ahora ella piensa que ella tiene que hacer algo al respecto de lo que ya había prometido. ¿Por cuál razón? Sugiere, bueno, yo no puedo dar hijos simientes, qué tal si yo ayudo a Dios y tú entras a mi sierva Hagar cuando Abraham lo hizo y Hagar concibió simiente, o sea, estuvo embarazada, empezó a ver con odio a Sarai y Sarai se dio cuenta hecho, he cometido un error y qué hace, va con su señor Abraham y le dice escoge, me equivoqué, yo he traído esto sobre mí, ahora mi sierva me ve con coraje, con odio, tú decide y Abraham le dice pues que sea lo que sea, o sea, tú haz lo que tengas que hacer y cambia su actitud, Sarai se arrepiente y no solamente lo dice en palabras sino lo actúa en el sentido que empieza a maltratar, a Hagar, ¿por qué? porque el espíritu empieza a dominar el alma y cuando uno confiesa y cambia de actitud y dice bueno, me equivoqué pero no se va a salir de control esto, no va a salir de mis manos, yo soy sobre ti, tú eres mi sierva, yo no tengo que tener miedo de ti, claro, yo cometí el error y ahora te tengo que soportar, sin embargo, yo soy arriba de ti y uno empieza a recuperar posesión de su vida y no empieza a ser poseído por la circunstancia sino uno supera la circunstancia y Génesis capítulo 16 nace Ismael Ismael pues se puede decir no tiene la culpa Ismael es un producto del error que cometió Sarai continúa aquí mis notas dicen tengo que mencionar que el alma solamente puede ver las cosas que traen que son que traen un placer inmediato el espíritu puede ver más allá de lo que se ve puede ver cosas con distancia puede ver a través de lo que de lo que el alma puede recibir puede ver al futuro las cosas que todavía no se ven y puede dar por esta razón un justo juicio acerca de su acción el alma como Eva en el jardín ve lo que quiere ver o lo que le parece un beneficio inmediato vio que la fruta era buena para comer tal vez hasta cepa rica y obtener ese conocimiento de gran valor pero no pudo ver más allá de el beneficio inmediato del consumir lo que se le había dicho no consumir ahora Génesis 16 6 dice aquí antes Hagar molesta Sarai por concebir fruto espíritu maltrata al alma uno Hagar son uno Hagar huye vean aquí antes bueno Hagar ve que se embaraza y empieza a maltratar a Sarai empieza a ver con odio pero lo que nosotros vemos es que el alma le empieza a decir al espíritu como he aquí yo voy a tener fruto yo mi acción o sea el ir tras los recursos del mundo que satisfacen el alma están dando fruta y tú qué puedes decir por ti tú eres estéril tú no das vida tú no das ni siquiera simiente entonces empieza a haber una confusión dentro de la persona en decir en pretender que bueno tal vez debo de ingresarme a una iglesia tal vez tengo que pertenecer a un grupo para sentirme bien para que para comunicar para comer para hablar para casar para hacer las cosas del mundo porque el espíritu el ser rastafari en espíritu y en verdad pues no me lleva nadie a nada nadie nadie me cree se burlan de mí eh nadie se quiere juntar conmigo no puedo platicar con nadie no tengo nada que demostrar no tengo cosas de material no tengo dinero no me lleva nada entonces el alma empieza a presumir al espíritu las ventajas de los recursos materiales que en este caso es Ismael el fruto de Jagar la sierva más como mencionamos Sarai confiesa su error y toma una acción y pone todo en su lugar entonces Jagar empieza a molestar a Sarai más Sarai toma el control la pone en su lugar y la empieza a maltratar no es decir que que no es para que unos maltraten a otras personas esto es una cosa personal que sucede dentro de cada de nosotros como cometes un error y ahora cargas tu presa o tu sierva el error que cometiste y ese error va a traer y va a dar luz a fruta y tú tienes que soportarlo más no debes permitir que te derrote al cabo ya fue o sea ya fue hecho el error y pues no sé si sería tiempo bueno todavía no vamos a hablar de el Shedai pero hay siempre hay algo bueno en todas cosas que se sepa que sucede Génesis 16 6 no ahí no Jagar huye en Génesis 16 7 cerca es una fuente de agua bueno primero el hecho que Jagar huyó cuando el espíritu empieza a tomar posesión del alma y empieza a establecerse como superior y pone en su lugar al alma el alma empieza a querer huir de uno mismo más que no puedes huir de ti mismo porque eres uno Jagar huye de Sarai porque no puede ser puesto en su lugar todos pasamos por esto pero que le dice el ángel del señor cuando se le aparece cerca de una fuente de agua porque el alma empieza a llorar empieza a sentirse empieza a ahogarse por dentro en el diluvio personal que todos sufrimos en tiempos de aflicción y de dolor empieza a llorar en el diluvio en sus propias lágrimas no necesariamente las exteriores pero las que están por dentro del alma y uno ocupa desahogarse porque cuando uno se ahoga uno no tiene respiramiento no tiene aire no tiene oxígeno no tiene espíritu por cual razón el alma no puede oír del espíritu porque sin el espíritu no tienes respiramiento y falleces así es que el ángel le dice ¿de dónde vienes y a dónde crees que vas? regresa a tu sierva a tu señora porque ella es sobre ti y tú no puedes apartarte de ti mismo tipo ahora hay un pequeño detalle que estoy viendo que tal vez no vaya a acomodarse con exactitud porque Hagar eventualmente tiene que desaparecerse pero entonces hacemos la corrección en decir que Hagar no es necesariamente el alma pero es el peso o el yugo pesado que tiene el alma mientras tenga que recibir la responsabilidad de cargar con ese problema hasta que el problema sea superado creo que eso lo soluciona continuando está cerca de la fuente de agua reina aliento da vida al alma la señora reina el espíritu reina sobre el alma o sobre las equivocaciones que 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 falta de espíritu causaron por cual razón uno va a obtener los recursos del mundo lo cual se convierten en pesos o yugos para alguien en la tierra espiritual en el espíritu en la tierra de promesa y el ángel le dice regresa y entrégate es decir establece una paz una tranquilidad un shalom en otras palabras resígnate la voluntad de dios porque el espíritu es arriba de lo que es el alma y mucho más arriba de lo que es la carne sin embargo es inseparable porque somos uno y esto no habla de cómo nos comportamos con otros sino esto habla de las experiencias personales para ayudarnos a nosotros mismos en nuestras posiciones Sarai confesó y corrigió y decidió ser arriba de Hagar la alma en su aflicción tiene que obedecer al espíritu que el espíritu es quien le da vida al alma ahora la simiente multiplicará le dice el ángel del señor a Hagar porque aquí es donde entra la fuerza de El Shaddai el Todopoderoso El Shaddai significa el seno el pecho de la mujer el que alimenta da nutrición pero igual el pecho de la mujer da comodidad al bebé da seguridad y pero también castiga pero el castigo es para reproducirse y multiplicarse superando el castigo y recibiendo la enseñanza para crecer y ser más y mejor y más grande que antes ¿por cuál razón tiene que aguantar Sarai el castigo de cargar a a Hagar ya que lo supera entonces ahora tiene que confrontarse con la batalla del fruto de Hagar que también es responsabilidad de Sarai y ya que supere eso entonces se libra de esas cosas y empieza a caminar otra vez libremente en el espíritu me adelanté un poco pero hacia esa dirección vamos ahora simiente multiplicará le dice el ángel a Hagar hablando de Ismael estas 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 con hijo le dice y lo nombrarás Ismael Ismael eso significa Dios oye vamos a ver por qué Is o disculpen Shema Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh escucha Israel nuestro señor Dios nuestro señor uno es o Jehová Dios Jehová Dios uno es algo así Shema el escuchar Shema El El Jail como Jail la fuerza escucha Dios El Dios y Shema el escuchar Shemael por eso decimos que rastas cristianos como islam o musulmanes todos no todos pero hay bueno si se tiene que decir que todos son un tipo de esto incluyendo los judíos por qué porque están en Shemael Dios los escucha por eso llega a sus a su a su ayuda sin embargo ellos no escuchan a él y ellos no lo ven a él porque no se les aparece a ellos o ellos no quieren recibir la la manifestación completa la revelación de los tiempos en rastafari en cristo jesús Shema oye el Dios fuerza Dios escuchará a todos quienes se encuentran en aflicción tiene que ver ese video acerca de la religión entonces continuando Génesis capítulo 16 verso 11 he escuchado tu aflicción ahora aquí así todavía habla de Hagar presencia del prójimo no de Dios no sé por qué escribí eso pero tiene que ver con el hecho de que el hombre loco el hombre como se describe a Ismael Ismael o sea que todos están contra él y él está contra todos tiene que ver porque el alma o el producto de de el alma en equivocación el yugo bueno dejen corregir eso el alma se encuentra ante la la presencia del prójimo y no de Dios el espíritu se encuentra ante la presencia de Dios por cuál razón el alma se preocupa por lo que piensan lo que dicen lo que van a lo que hablan de uno lo que esto lo otro todo o sea por eso está contra todos y todos contra él sin embargo el espíritu supera todas estas cosas que son insignificantes y trata con con la presencia de ya Génesis capítulo 16 verso 13 tu Dios tú Dios me ves esto es lo que dice Hagar lo he lo he visto también yo a él hace la pregunta Hagar por cuál razón la fuente fue llamada ver la Jai Roy fuente la Jai como la lectura semanal Rastafari número 5 la vida de Sara en el hebreo para decir vida es Jai 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 disculpen Jai la Jai Roy o Re que viene de Re más bien la fuente ver la Jai viviente quien vive la Jai quien vive Roy Rey Re me ve fuente quien vive me ve pero yo no lo veo a él es la cosa que queremos establecer y tenemos que saber qué tan importante es esto ella estaba junto a una fuente y no lo podía reconocer hasta que Dios le abrió sus ojos si no estoy equivocado o tal vez eso sucede más adelante sin embargo aquí Hagar si dice estoy seguro que dice o sea tú Dios me has visto me ves pero lo he visto también yo a él no claro que no porque no vio la presencia porque ella está ante la presencia de del prójimo y no de Dios por cuál razón los judíos no pueden ver lo que es obvio los cristianos no pueden ver lo que es obvio los musulmanes no pueden ver lo que es obvio y los rastros no pueden ver lo que es obvio solamente uno que se mueve en el espíritu de la profecía recibiendo la revelación de los tiempos en espíritu y en verdad supera toda escritura y camina en la fe verdadera recibiendo la escritura ser ciertas y manifestadas sin importar qué tiempo sea en el cual vives no es por ejemplo los judíos que dicen que no existe una trinidad Abraham se le apareció es decir Abraham si lo vio Hagar no lo vio se le apareció Abraham el señor ese era o sea se le apareció el señor pero cuántos habían habían tres por qué que no eso es tan obvio como para decir ok el señor está diciendo que se manifiesta en una trinidad porque es su naturaleza sin embargo judíos dicen que no existe la trinidad en la biblia esto no es más que la más grande mentira está en todo sin embargo no pueden ver así como los musulmanes no pueden ver así como los cristianos no quieren ver entonces continuando Abraham será padre de naciones porque a él le apareció y de él nacerán incluso lo de la carne y lo espiritual el Shaddai ya dijimos un poco acerca de esto descanso satisfacer satisfacción y enriquece más multiplica fruto y castigador para incrementar o purificar más grande fruto ahora tenemos que saber esto Ismael es parte de la salvación más grande también tenemos que ver las cosas que no se ven en la presencia inmediata pero ver hacia el futuro en fe las cosas que no se saben no tenemos que arrepentir o sea tener un Ismael en nuestra vida porque Ismael con el tiempo con el pasar de tiempo los hermanos de José lo echaron a un hoyo o al infierno o a la vientre de una ballena a un pozo vacío lo echaron por muerto y mientras ellos comían pasaron los los de Midian lo recogieron lo vendieron a los Ismalitas a los de Ismael Ismael lo entregó a Egipto y porque lo entregaron a Egipto José desde la tierra de Egipto fue exaltado hasta la posición más alta y salvó al mundo entero no solamente Israel para que veamos como El Shaddai tiene que ver en todo que todas las causas son eventualmente para el buen propósito que es de él todas cosas sirven para para llevar a cabo su propósito y él se asegura que así sea no hay malo no hay cosa mala no hay cosa buena es corregir nuestro nuestro error y continuar creciendo lo que es necesario y no quedarnos presos a nuestros errores anteriores circuncisión señal cortar carne que es extra olvidamos porque mencionamos esto pero lo que sobra a Dios con él o sea olvídate de él lo que no ocupas se tiene que ir apártate de tu familia de tu esto de tu otro de tu tierra deja todo y ve detrás el espíritu muévete en el espíritu que te lleve el espíritu a lo que es eterno Hagar ya superada ya no es un problema Ismael lo aguantas un rato un tiempo lo superas tiene que irse para que seas libre en el espíritu y dejarte de yugos pesados que solamente nos detienen ahora vean aquí un segundo si todavía está ok vamos aquí bueno dejen revisar queríamos ver si había suficiente energía en el aparato para continuar bueno continuando génesis capítulo 17 verso 18 oración de Abraham que Ismael viviera o sea le dice Jehová a Abraham otra vez o Abraham no recuerdo le dice en el tiempo en el tiempo de vida que yo he dicho voy a regresar a Sarai o a Sarai y concibirá un hijo a ti y creo que no lo dije bien verdad pero el punto es que en este en Génesis 17 verso 18 Abraham dice algo por el sentido de que o que Ismael viviera delante de tu presencia algo por ese sentido y Jehová le dice no, no, no no estoy hablando de no estoy hablando de Ismael Sarai o Sará te va a dar simiente tuyo y pero en Génesis capítulo 17 verso 20 le dice Jehová a Abraham o Abraham Ismael será una nación aunque aunque es de la carne y no espíritu pero será una nación porque he escuchado tu oración en que Abraham dijo que Ismael viviera el padre no quisiera que ninguno fuera perdido pero esto no tiene que llegar al punto que se convierte en una religión esto habla de de una experiencia personal más se ha convertido en un gigante en lo cual una gran parte de de la populación del mundo ejerce y representa lo que debía haber sido un pequeño detalle el cual conquistar y superar en la experiencia personal ahora vemos que es una religión que controla las vidas de millones religiones y algo que a lo que vamos es que Haile Selassie primero es el remedio para todas las religiones es quien todas las religiones buscan y pues con tiempo nos vamos porque con tiempo nos vamos a hacer más de eso pero ahorita solamente mencionamos que los de musulmanes esperan a alguien ya se les pasó igual que a los cristianos igual que a los judíos su majestad imperial él es Abraham en verdad Abraham solamente es una representación no muy buena de lo que es la cosa verdadera que es el bienvenidero en Haile Selassie primero el padre de muchas naciones incluso de los musulmanes ahora porque él es el único que entrega justicia a todos sin importar nada porque el padre no deseara que nadie muriera no lo dice aquí oh Jehová que Ismael viviera delante de ti he escuchado tu oración Ismael será una nación grande Génesis 21 verso 9 sierva y hijo echados fuera problema resolvido circunstancia superada Sara libre de yugos por errores anteriores para seguir en el espíritu y ella recibir sus promesas Génesis 21 verso 21 Ismael se convierte se podría decir en un maestro porque eso de que de que Archer no sé qué palabra sería de hecho tal vez la deberíamos de buscar es el libro de Génesis capítulo que dice aquí capítulo 21 verso 21 un segundo hay una palabra que tenemos que mencionar para dice y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto eso no es el verso el cual estábamos buscando de hecho es el 20 dice y fue Dios con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de Arco fue enseñador pero él no puede enseñar lo espiritual solamente puede enseñar lo carnal y él no puede ver porque viene de su mamá y su mamá no pudo ver a él quien la veía ella de hecho en esta situación ahora se convierte de que Jehová escucha no los gritos de de Jagar sino los gritos de de el niño y estando una fuente al lado de Jagar Jagar pensaba que el niño se iba a morir porque no había agua y lo dejó a una distancia y se fue por otro lado para como se dice para para no verlo morir y estando una fuente llena de agua cerca a ella porque la el yugo del alma en equivocación siendo siervo a la carne y no al espíritu no puede ver las cosas que son de fe por cual razón existen Ismael tipos de Ismael en toda religión porque no son espiritual Ismael no te puede enseñar a ver como Abraham la aparición incluso en la trinidad en su forma completa habiendo dicho todo eso Génesis 22 verso 21 hijo que ama Isaac vamos a ver 22 verso 21 dice a Jus su primo no 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 me estoy equivocando que está sucediendo aquí un segundo vamos aquí vamos aquí de hecho esto Abraham va con su hijo y ve a la vista en fe del monte ahora tengo que decir que Isaac tuvo que haber tenido más fe que Abraham porque Abraham solamente lo iba a matar y Abraham digo Isaac iba a permitir que lo mataran porque creía en su padre lo que le dijo Jehová él se se entregará a nosotros él mismo un sacrificio Isaac no era un bebito Isaac cargaba la madera cargaba su cruz el padre cargaba el fuego y él preguntó crean lo que sabía que estaba pasando hoy es papá hay fuego hay madera más que hay del sacrificio no no ah no te preocupes Jehová se entregará él mismo por sacrificio si tú lo dices bueno y así fue entonces muy importante reconocer esto porque aquí se está revelando la historia por completa pero solamente en el espíritu uno la puede recibir entonces no vamos a adelantar estamos en el capítulo 22 del libro de Génesis y dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo entonces la primera vez es el sacrificio del hijo en Cristo Jesús y llamó el ángel de Jehová Abraham segunda vez desde el cielo así es que la segunda vez cuando se aparezca jalícelas y primero a nosotros entonces vendrá a nosotros el espíritu de Cristo Jesús en verdad a salud y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto en espíritu y en fe pero las pero Ismael no tiene nada que ver aquí por eso digo que todos debemos de superar el estado que es no es permanente es por un no es para ser religión toda la vida es en momentos de error de equivocación y de castigo pero debemos superarlo para llegar a estos momentos en los cual y llamó al ángel de Jehová Abraham segunda vez desde el cielo y dijo por mí por mí mismo he jurado dice Jehová la voluntad de Jehová y no del hombre que por tanto has hecho esto y no me has rejuzado tu hijo tu único bendiciendo tú bendeciré y continúa bueno lo importante que queríamos mencionar es que Ismael no es contado por por linaje de Abraham porque no has negado sacrificar a tu único que es Isaac todos debemos de llegar a ser hijos de la promesa Ismael no es hijo de la promesa lo que pasa es que unos quieren convertir a Ismael lo que es una religión algo que no es y cristianos no quieren recibir lo que es la revelación y los judíos igual como Ismael Ismael de Shemael Dios los escucha a ellos pero ellos no quieren escuchar a Dios y mucho menos lo ven porque lo han rechazado vamos a pausar hay mucho más que hablar acerca del tema por lo pronto pausamos los videos están siendo demasiado largos continúen a una segunda parte porque se pone yo diría más interesante y muy necesario para que todos sepamos que está sucediendo y no permitirnos ser víctimas a lo que nos va a detener de obtener ser hijos de la promesa de la promesa